Muy buena gente, ¿cómo les va? Estamos acá ante la expectativa de un Toho, el Toho 15.5, un nuevo que salió. Y lo vamos a jugar acá, que es la mezcla de Toho, Mortal Kombat, King of Fighters y... Y Cancer. Pero es lo más, así que somos cuatro personas, Tutte Heavy, Boagabon, Papi, Cristian. Y vamos a hacer una pelea de cada uno contra cada uno, cosa que más gana pelea, hace que gana, y el que pierde más pelea, bueno, así que queda en segundo lugar. No se entendió. Y vamos a jugar, porque es un chiste. Así que, vamos a empezar, Al y yo, el poder de Boagal, perdón, Boagal y Tutte, en esta pelea. Bien. Y tenemos la regla de no repetir a un nuevo personaje, o sea, el personaje que se usa una vez, no se puede volver a usar. Así que... Te cagate, güey. Es una regla complicada, ¿no? O sea, que pierde, se elimina. Para ser Leonora, el administrador que ir, o el conichiril. Te voy a hacer a contra, voy a poner. Le cagaste a Pati, el personaje que más quiere ir. Fáticamente. Y usted, para que termine esa visión, el equipo que va a poner. Y bueno... A ver qué. No sé. No sé los botones. ¿Qué es el devolvimiento? Dispunto. Tira a Faca. Oh, no. Cali a Faca, boludo. Me mete de Punta. antes de juntar uy tiene que de transportacion no se cual es cada boton esto estamos descubriendo en el momento casi todos que fue eso? no se un break es el unico movimiento que me sale el de un tanque fue aca ooooh compad uuuu primer round de bugger por amplia diferencia no se cual es el golpe fuerte no se cual es el golpe no se cual es el golpe se mueve muy raro ooooo se arroba como el poder que sale dase la foco por favor sacar stand estan bailando yo pierdo mas vida porque la foca saca una bocha no ve que te estas aguchando boludo no lo entiendo digo es especial uuuu rrrr 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 rrrrrr he agujero Son muy naturales O sea, apretó que... Tu te empezó con el monte re extremo Te cago, que no me hace otro pesado Mirá como camina, boludo No, alejate, alejate Lo sabes No, talo, boludo No, no, no No No, no, no Primero victoria de Ale Te cago afacar de mi Bueno, Patti y Cristian, o no No, ganador, porque si no podemos repetir el enfrentamiento Patti y Bogart se enfrentan Le sacan más Le cagaba voy a cubrir a Patti Si, para que vaya con toda la bronca y temate A ver... Esto es Kurumi Si Kurumi Kurumi Vamos con Teui Le cagaste a Teui a Cristian Es su lado, que huey, bro Yo nunca lo sé Pero Teui es el jefe final de todo el juego Ay Mirá, mirá lo que es No entiendo nada Para que salta, boludo ¡Oh! ¡Qué dices! Es peor que Akuma Sanz para arriba con la palanca Es peor que Akuma Es peor que Akuma Qué boludo Jajaja Jajaja Ustedes se están preguntando por qué tenemos este juego en nuestras manos que todavía no se estrenó y es porque nos dieron la sesión de prueba para que probemos los bugs Claro, somos los beta test Claro, o sea todavía no está puesto con los gráficos completos Personas que no se quedan quietos nunca, loco ¡Oh, oh, oh! ¡Comito! Pero no sé si tienen una pinta más realista que los otros Bueno, salta con un botón ¿Por qué se mueve así? Es inmortal Es inmortal Es inmortal Es inmortal Pero no sé si es otra cosa, bueno Es insoportable ese personaje Sí, pero el de arriba hace algo Lo sigue No, no, no se lo agarre Te haces abajo, abajo, adelante y el de piña te va a salir un movimiento Fuera un piñero Te va a salir un Un trauma Boludo Esos combos, boludo Ese es ese movimiento, loco Para la próxima parte vamos a hacer uno sabiendo jugar Nooo, nooo, damos uno más, tío. ¿Cómo mierda con los TPC? Abajo, adelante, abajo, adelante era un botón. Pero probá el que es el X ahí. Probá todo. Vos tocá ahí, que sale. Estoy intentando encontrar el especial. En vez de tirar hielo, tira un plan de hielo. ¿Qué es eso? Se teletransporta. A falta de rumi, buenas son las Kurumi. ¡Hijo de puta! No puedo encontrar el especial. El combo entero, bro. Tenés que ser uno con el personal. No. Hay que ser uno con el personaje. Hay que ser uno con el personaje. Por eso son cosplay, caro. O masculino. Ah, es un counter, el especial. Ahí está, viste, lo gastó, pero... Hijo de puta, bolita. Claro. Pura piño. No. No. No, 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 no. No, no, no. Indiscutible. Porque yo te voy. Fue por eso. Siguiente enfrentamiento, Patty contra Cristiano. En el enfrentamiento titánico que decidirá la existencia de la vida. Voy a perder. Vamos con Marisa. Nooo. Nooo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. O ב*****. Che, me lo veo para cuando me lo cargo. No. Porque tienes po... Ooooooh. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Jajaajaaja. Esta, no es sirvo. O, esa daño. Jajaajaaja. Te punguue ahora. Te punguue. Ya ahora. NOOOOO. No como se mueve, no como se mueve Está muy parejo eh Estamos luego de remanco Cristian intenta desfungar pero... No te pegás, pero pegale ¡Oh! ¡Qué bonito! Está transpirando Cristian Esto es lo que pasa en la salida de todas las comiquees de Japón ¡Dale hijo de puta! ¡Estás tirando desde el piso! ¡No! ¡No! ¡Fantasy 7! ¡Uh! ¡Epa! ¡Pigamos todo! ¡Pigamos todo! Está en modo sniper ¡Dale hijo de puta! ¡Pigamos todo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uoooh! ¡No me dio vuelta! ¡No me dio vuelta! ¡Estás en la pose de Akuma! ¡Jajaja! Uy esta es la más boleada toda eh Tiene 5 especiales cada uno No? Con esto No se como un ser libre de poder boleto Hijo Recatate tío Abajo para otro lado, abajo, atrás, abajo, atrás Ooooooooo Entro eh Ooooooooo Me parejo toda la mulia Se la di encima Se la viste eh Uy No 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 Nooo Ganó Ganó Buenísimo Muy buena Marisa con un combo especial y combo A ver cual le pudo cagar a Boquer Vamos con Sakuya Vamos con Sakuya A ver esta Frank No esta moco no? Ah si ahi estaba mirá Cagáselo Si Si El prometió no un sablo Mucho gusto Tu termina va a dar la vuelta Es re punguera Sakuya esa eh Si no Sakuya digo Ni si no No O sea Bola No 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 Jajaja 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 Esta re duro Jajaja 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 Hace algo Jajaja Es como Koichi Me hace ataque de la nada Dale Tiene un vin Jajaja 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 Esta re duro Apuesta un boton Y me transporta No es un ataque Jajaja Jajaja Tremenda Tremenda relación Jajaja Jajaja Pati usa la PJ de las frutas Estaba mirando lo que? Es el poder de las frutas Jajaja 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 Toca todos los botones hasta que te dejen salir Casi te empata boludo, he tenido otra vida extra después del tiempo congelado Es re fruta esa cuya Un chafé Tute no sabe que hacer No me vas a encerrar Se te de transporta No me rebaja la vida Esos cuchillos boludo Tira rayito Tira rayito Tira rayito Tira rayito Tira rayito Tira un somaco Uy salio otra cosa en ese momento tu te saco una fruta de ganas como es un tojo no no sabemos que hacen los combos ni los personajes acá en pantalla estarán viendo ustedes quien... Cristian ¿Pero ganaste vos? ¿Pero agarro que yo estive? Ah, ya jugamos ¿Pero no tiene que ganar fiel? Tiene que estar equilibrado con todas las peleas Che, no se donde esta mi cursor ¿No esta Mima? Mima no regreso ni en este boludo Mima DLC Cristian es el que tiene que ganar ahora Si no me voy a mi casa Ahí esta Rinozuke Me cagaron a Tebuy Ahí juego con Rinozuke Ah, no ¿Ese no es de Tohuna? Vamos con Tenji Con Tenji de Chernobyl Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja ¿Ese es el movimiento loco? ¿Como corre? Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajaja Jajajaja No dispara, no hace nada Es Rinozuke Vamos con nosotros Jajajaja Te tira una piedra Uy boludo Ahi esta el abrazo Esta es la patada de Gilles Toma Como la hice Uy boludo Te tiene una con piedra Con cascote Son cascote Oh Es Tenshi no? Uy Esta re peleando El movimiento es re lento Encontré los ataques cortos y los ataques lejanos Cristian esta de camper Como siempre Que para el cascote con la mano Que para el cascote con la mano Dale Cristian rompe ese joystick Hacelo mierda Se toquetea todo No se rompe el celular No pasa nada Da A Si se la va a ver Que boludo este abuso está muy bien si eso escape perdes automáticamente no se boludo nadie sabe que toca pero lo logramos igual hay que escuchar al corazón esto es un tema de espiritualidad tenes que estar bien con tu cuerpo con tu familia pero primero está bien con vos mismo ese momento nooo esa era una tute de tute nooo que fue eso ya va a salir demonio de exofio no no aprovecha pero que hijo de puta no se ni que tiro es el poder de tocar todos los botones no 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 que que paso boludo pega arriba por todo lado ¡Ah boludo! Diferencia de tamaño Esta nube está muy drogada ¿Sabes qué? Lo voy a sacar a la mierda Espera Cristian, no sacaste el especial ¡Uh! ¡Uh! ¡Re extremista! ¡Hein Hitler! ¡Jajaja! Lo hago con dos botones a la vez Creo que era un contratario Hizo algo en el aire No sé qué hizo En otro momento ¡No me deja hacer el comenté! Dale ¡Jajaja! ¡Es triple santo! ¡Qué abuso! ¿Especial? No sé cómo usar la especial boludo ¡Abajo adelante! ¡Abajo adelante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Por favor! Se gastó 4 eso ¡Epa! 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 Dale Cristian, al hacerme ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Especial! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué nervios! Estoy sudando ¡Y camina, no! ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Re duuuura! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ooohhhh ooohhhh como es la ropa? como? me acuerdo le sale humo a shakim si porque no sale? tira fueguito pido así la otra no cristiante capaz que te pide mas oooh oooh casi oooh oooh era la fatality sub 0 si la bola ahi 15 segundos oooh bueno bien cristian se fue con una por lo menos jajajaja entonces hay empate hay empate entre nosotros tres hay christian a la escuela a tu casa christian pongo todo por ejemplo bueno quedamos empate Tute, Ale y Paty asi que vamos a desempatar y ver que pasa primero por Ale y Paty a ver quién tiene ela El gran Ale, ya maestro de Tojo. Con el personaje favorito de Tute. Pati, elija fláteres, solamente para calentar a Tute. Te voy a hacer la contra de la de quien es el hermano mayor. Incesto. Pati nos dejó una bella visualización. No me olvidás, no me olvidás, no me olvidás. Guarda el tomate, guarda el tomate. ¿Tenés que pegarle? No, tenés que volver a activarlo y explotarlo. Pero no sé cómo la activaste. ¿No tiene Rango este? Mirá. Che, ese es Fat of Fury. Mirá, mirá el tomate. Esperá. En teoría teníamos una pelea cada uno o no? Creo que salen tres peleas. Y si cada uno gana una, estamos en la misma. Me bajás el tomate. Si fuera a bailar, recuerda, no por eso, Mati. Activalo, activalo. Tení. Me olvidás. Me olvidás. Yo tengo Rango Fredado. Es re diferente. Tandre ataca rápido y... Remilia. Uy. Lento que no suelo y ya sabe. Uy, está re diferente. Está todo muy igualado. O sea. Me encuentro un movimiento. Lago y... Uff. Uff. Esa manzana mierda. Es que... El personaje tiene que volar. No va a hacer algo por el aire. No sé cómo tiré eso, boludo. Encima son personajes... Uff. Estos son los nuevos Flander y Remilia que no tienen alas. Toma macho. No. 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 No, no. Ya puedo, si boludo. Re cómoda, boludo. No me sale el especial. Pati, como siempre, con excusas Toca el de atrás también Todos al mismo tiempo Toca todos los botones Hasta que te dejen ir Se nota que estamos descubriendo el juego Lo conocíamos de antes Pero por primera vez lo pusimos a hacer un torneo No mierda, el especialista Toca dos botones a la B Y abajo adelante O abajo todo el trago Una B Me corta, velarca Me trabo Esto es muy de Mortal Kombat 2 La Y Ah, la Y también sirve La Y sirve para transportarse de lado a lado Full HD Para que te agarre el espasmo No, arriba Bison Te está midiendo Te está midiendo Te está midiendo No 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 Por La ruta No por tu hermana elegí vos lo está haciendo a propósito quiero hacer tiempo para que se canse la pelea la pelea de waifus la pelea final pero tu no tiene que pelear contra si contra mi ya gano el entonces tiene que pelear por el tercer puesto si vamos una ahora juegan por el primero uy se me va a elegir yo quedo lo ultimo los muertos no hablan ya voy a hablar con la hermana la mujer y el hombre mas incesto para su dereguita hay una mujer yo fui el hombre bueno en un momento yo salí a ser una mujer jajaja esta resarpado esta muy bien paro paro hermano la concha este es el movimiento de Michael Jackson oh nooo ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Me redujo, pero... Tremendo combo. ¡Uh! Te cagás trompado, boludo. ¡Uh! ¡No! Es Jack. Es Jack, boludo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Jack en negro. ¡Ah! ¡Ja, ja! 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 ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Tenía que seguirlo. ¡Hace mierda, boludo! ¡Ay! ¡Morí! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Es Goro, boludo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Qué violencia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero! ¡Eh! ¡Me está pegando con la mano! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Sabes? ¿Qué hace el botón que se agarre? Espera Espera Uy La agarra Ya esta agarrándole la mano Uy Uy No, boludo Mirá todo lo que baja Hace mierda Espera, pase el movimiento ¿Qué es eso? Esa es lo que pasa ¿Qué es eso? Tocó 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 ¡Al toque perro! ¡Al toque perro! ¡Vamos! ¡Jodido! ¡Espate! ¡Ah! Falta la visión ¡Hacele la del Toro Mach! La del Toro Mach ¡Vamos! Ya le agarraron la mano ¿Qué es esa pose, boludo? Toda la violencia, boludo Tienes para pegar Vos estás muy sacada Estás todo bien ¡No! ¡Ay! ¡Mierda, boludo! ¡Ese ataque! ¿Por qué es bonito que se quede acorde con esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Si la paro con algo más pezito ¡Uy! ¡Uh! ¡Aca, aca! ¡Para, tío! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Esobre! ¡Esobre! ¡eee! ¡Uy! ¡Ay, ja, ja! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Infín! ¡Nooo! ¡Sí! Y si ganas vos, estamos de nuevo en empate. Si ganas vos, ganamos todo, listo. A ver... Menos Cristian. ¿Ya es Manu con Shuyuko? No, Shuyuko no. Bueno, sigamos con Shuyuko. ¿Dónde? Arriba. Ahí. Si. Una mierda. Se escapó de un internado. ¿Qué es eso? ¿Quieres vas a Shuyuko? ¿Qué es eso? ¿Quieres vas a Shuyuko? ¿Qué es eso? Metante tu mariposa en el harto. Tiene que tirar el mío. Hijo de puta. Se tarda una banda en levantarte. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué me haces eso? A ver si siento que me cambian los movimientos. Uh, buena. Pues no. Me parece que lo hacemos. No te vayas. Uy, me gusta. Uy, me gusta, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí, mira, a mi parte! Un abrazo, guapo. Un abrazo... Y la espada... Después yo, eh... No! 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 Te jodan Te veo medio Te veo medio Estás voleando boludo Polen Ahora tiramos la esposita Es muy violento ese ataque Casi le acercamos No! Que hijo de puta Saca otra faca boludo Se la pone en el cuillo Si! Dos facas Yes! Quedé en primer lugar Al con chatarmano Resultado asi Yo en primer lugar, voy al segundo Tercero Patti, Cristian Ni siquiera esta en cuarto Esta afuera Son top 3 No compitio directamente Asi que bueno, este fue la preview Del Toho 15.5 Para cuando salga ahora en el Comic Kid Retorno de Mima Para la Super Nintendo 64 Espero que les haya gustado Disponible para Play 4 y Xbox Cagabas el chiste Yo pa bailar No se la empecé No tengo que esperar a las 18 para saber quien ganó Porque yo voto lo que creo Entonces yo ya gané